¡Tres, cuatro, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La modalidad del último recital, ¿verdad? La gente ya sabe que acá no se puede venir con botellas, con bebidas alcohólicas y que hay todo un dispositivo armado. Sí, este siempre es un evento familiar y no solamente para la gente de Madrid, para los turistas que Madrid está copado de turismo, sino para toda la región. Sabemos que viene mucha gente de Trelew, del Valle, y para nosotros es muy importante la seguridad y todo un dispositivo, haber corte de calle, por supuesto van a estar las fuerzas de seguridad, controlando que no haya ningún tipo de desorden. El recital anterior con Trulalá fue muy ordenado, que no haya consumo de alcohol, que no haya venta ambulante ilegal. Así que eso siempre le pedimos a la familia también la colaboración, que sea una verdadera fiesta y que se viva en eso con tranquilidad. Así que los invitamos a venirse al playón, creo que va a ser muy lindo, aparte con una propuesta muy diferente a la anterior, que era, bueno, cumbia más cumbia de Córdoba, mucha diversión. Mucho para bailar, pero con otro estilo diferente de música. Tan cual. Bueno, nosotros estamos hablando sobre la presencia, mucha presencia de turismo en la ciudad de Puerto Madryn, gente del centro del país, del norte. Es un servicio más que se le da a los turistas con este tipo de aportes, con estos recitales al aire libre. Sí, con este y con toda la actividad que tiene Puerto Madryn. Realmente estamos admirados de la cantidad, calidad, diversidad que tiene Madryn en cuanto a cultura, arte. Hay actividades por todos los rincones de la ciudad y eso el turista lo percibe, lo recibe, lo disfruta después de la playa o, bueno, los días que algunos nos han tocado no tan lindo. Nos preguntan, nos preguntan, ¿qué más hay? ¿Qué otras cosas hay? Y hay de todo, tienen que saber que hay muchas salas teatrales. La gente, por ejemplo, anoche estaban bailando tango en el salón de la Casa de la Cultura, por supuesto con todo abierto, la gente entra, pregunta, algunos se ponen a bailar. Realmente queremos que Madryn se demuestre como ese polo cultural patagónico en el que se ha convertido. Estamos con el teatraso, bueno, el domingo viene la arena rock. Hay mucho todos los días, muchas muestras, los museos, hay mucho para hacer.